Muy buenas a todos, soy Hexos y bienvenidos a un video más para mi canal. Vamos a hacer un video medio random de noticias y algunas otras cosas. Bien, ¿por dónde comenzar? Vamos a abrir, por cierto, el cofre que nos habrán dado por el asunto este de... ¿Mi cofre? ¿Dónde está mi cofre? ¡Wey! ¡Mi cofre! Tendré que cerrar y abrir el juego nuevamente. Bueno, voy a entrar a uno de estos mientras tanto. Bien, nosotros el día de ayer, para el que no sepa, estuvimos haciendo un directo en el cual hicimos Tierra de Sombras y estábamos hablando sobre lo que se va a dar el sábado en el canal. El sábado 14, una hora después del reinicio, estaremos haciendo un directo nuevamente en el cual espero que todos puedan participar, ir por lo menos que sea un ratito. Estaremos aproximadamente una hora, una hora y media. Como le digo, una hora después del reinicio, estaremos una hora, una hora y media en directo haciendo varias cosas. Las cuales son, por ejemplo, Tierra de Sombras, nuevamente. Porque quiero hacerlo temprano para luego no tener que estar haciéndolo el miércoles, martes, etc. Cuando todo se pone como más complicado. Entonces haremos Tierra de Sombras, en primer lugar. No, en primer lugar haremos Galactus. Por lo menos tres o cuatro veces iremos a Galactus con suscriptores. Los cuales serán elegidos los que están en el chat, obviamente. Si hay cinco personas, pues con las cinco personas... ¡Ay! Con las cinco personas iremos directamente a Galactus. Y así sucesivamente. Iremos a Galactus por lo menos dos, por lo menos tres o cuatro veces. Hasta cinco veces si hay muchas personas. Podemos que sí. Luego haremos Tierra de Sombras. Los primeros 30 pisos. 30 pisos, perdón. Pueden hacer cualquier tipo de temática. Pueden pedir pisos. Pueden hacer lo que le dé su gana. Pero va a ser hasta el 30. Porque fuera de ahí, en verdad, no tiendo a hacerlo. No tiendo a hacer más del 30. Por eso mismo. Porque es como que muy tedioso. Es decir, me da una pereza horrible hacerlo más allá del 30. Entonces no me van a dar mi cofre. Ah, bueno. Ahí está. Ahí está. Me lo dieron. Me lo dieron. Pero sin necesidad de la pantalla esta que sale. Bien. Eso es lo que vamos a estar haciendo el sábado. Galactus. Tierra de Sombras. Quizás una o dos revisiones de cuentas. De los suscriptores que estén en el directo en el momento. Y por último, el sorteo. El sorteo será el final del directo. O sea que si quieres saber si vas a ganar o si fuiste el ganador. Mejor dicho. Si fuiste el ganador. Pues tendrás que quedarte hasta el final del video. Eso es sobre el canal. Lo que concierne el canal. Vamos a hablar sobre algo que afectará al juego directamente. Directa e indirectamente. Tanto a este juego como a cualquier otro juego. Si juegas solamente a Mario Futeify. Pues ni modo. Pero bien. Se está dando un tema. Que de hecho estaba viéndolo hace un momento. Sobre la grabación de Falcon and the Winter Soldier. Como sabemos. O como muchos están esperando. Incluso se anunció un tier 3 de ese personaje. De Bucky. Como anticipadamente. Porque ya teníamos una serie. La cual se está filmando. Y se pensaba se va a estrenar sin retrasos. Por así decirlo. Pero tuvieron que cancelar o detener. O suspender. Mejor dicho. Sería la palabra correcta. Suspender la filmación. Por el bendito tema del coronavirus. Que me tiene harto. Entonces por el tema del coronavirus. Fue cancelado. La filmación. Suspendida. Mejor dicho. La filmación. De Falcon and the Winter Soldier. Ya han habido varias veces. Que tienen que hacer paros. Por temas de eso mismo. Por ejemplo. Fueron a Puerto Rico. Vieron muchos sismos. Tuvieron que salir de ahí. Luego entonces. Ahora. Tuvieron que. Bueno. Como fue anunciado una pandemia. Lo del coronavirus. Pues. Tuvieron que cancelar. Bueno. Volver a suspender. Volver y repito. La filmación. Eso afecta directamente. A lo que viene siendo. Lo que uno esperaba. Es decir. Esperábamos que ya. El personaje pronto. Tuviera su traje. Y todo lo demás. Pero bueno. Habría que esperar un poco más. Y ver que tal. Se desenvuelve todo este tema. El E3. Como cada año. El E3. También se vio. Cancelado. Eso si dijeron. La palabra cancelado. Es decir. Que probablemente. No haya E3. No. Este año no haya E3. Desde primera. Creo que primera vez. Después de que comenzó a celebrarse el E3. De que. No va a haber. En un año E3. Así que bueno. Estaba un poquito hardcore. Pensaba. Tenía esperanza. Que en el E3. Anunciaran. Más información. Sobre Marvel Future Revolution. Que siempre. Cuando va a salir un juego nuevo. Lo que sea. En el E3. Tienden a. O sea. Un juego touch. Un juego bueno. No juego. Un cualquier jueguito de celular. Sino. Un juego de verdad bueno. Empleado por empresas grandes. Como no es Marvel. Y Marvel. El. Marvel. Games. Creo que así que se llama. Esa parte. Esa facción de Marvel. Creo que se llama Marvel Games. O Marvel Entertainment. No sé si. Si es lo mismo. Pero. Cuando se trata de. Compañías grandes. Que van a no ser un juego. Directamente. También en el E3. Se puede ver. Un trocito. De lo que se verá en el futuro. Eso es lo que concierne al juego. Lo que concierne al canal. Ahora. Directamente vamos a pasar. A abrir mi cofre. A ver que. Me pudo haber salido. Lo quise hacer. O sea. Grabado. Lo quise grabar. Para ver que tal. Vamos a ver que hay aquí. Puta basura. Aquí. Bueno. Lo tenía ya. Pero gracias por las biometrías. Bueno. Estoy un poquito nervioso. Let's go. Puta mierda. Basura. Qué basura. Dios mío. Yo tenía. Yo tenía uno ya. Que de hecho me salió en el evento ese. De porquería. ¿Dónde están? No, no. Qué equipo personalizado. Ahora tengo dos. No sé a quién ponerle esa basura. También por cierto. Mark Ruffalo. Ya firmó. O ya confirmó. Que firmó para salir en She-Hulk. Por lo tanto. Probablemente tengamos. Alguna actualización del personaje. En el juego. Lo cual es muy bueno. Las She-Hulk. Es la serie que va a salir para Disney+. Si sale un Hulk. Ahí probablemente. Probablemente. Tendremos. Alguna actualización para Hulk. Ya sea un traje. Ya sea. Qué sé yo. Quizás hasta un Tier 3. O un Tier 2.5. Lo cual sería bastante bueno. Y por lo menos tendríamos algo de Hulk. Porque Hulk es un personaje que está de verdad bastante. Pero bastante. Pero bastante abandonado. Pero bueno. Ya saben chicos. Esto va a ser un video cortito. No va a ser un video super mega extenso. Era más que nada. Más que nada. Hablando sobre lo que depara en el futuro del canal. Sobre los acontecimientos. Acontecimientos sobre el bendito coronavirus este. Y mi mala suerte con el CTP. Porque si vamos aquí. No aquí no. Aquí. Yo estaba leyendo. Justiciero. Regeneración. Autoridad. Autoridad. Trascendencia. Bueno. Transcendencia está un poquito peor. Codicia. Autoridad. Ajusto. Trascendencia. Autoridad. Regeneración. Paciencia. Bueno. Destrucción. Bueno. Destrucción. Unse. Estaba muy bien. También. O el de ira. Que por cierto. No vi a nadie sacando el de ira. Nadie sacado el de ira. Lo cual es. Bastante preocupante. Quizás bajaron la probabilidad de que salga el PC de ira. Pero nada. Ya esta parte. O sea. Un poquito lamentable lo que está sucediendo. Pero nada chicos. Tienen que cuidarse. Porque es una realidad. Esa. Ese tema. Quizás lo tengo un poquito harto. A todo el mundo. Un poquito harto. Todo el mundo. Igual que a mí. Pero. Es una realidad. Que hay que cuidarse. No tiene que. Tratar de evitar. Contagiarse. Porque es bastante alta. No es que sea una enfermedad. Que te vaya a matar. Ni nada por el estilo. Se vuelve. Se vuelve letal. Si tu sistema. Inmunológico. Es un poquito débil. En el sentido de que tú no tienes defensas. Pues ahí si te puede pasar algo. Pero en realidad. Es una gripe total. Común y corriente. En un sentido. En un sentido. Una gripe. Tom Hanks. Se vio afectado. Y su esposa. Jackie Chan hace un tiempo. O sea. Es una enfermedad que está afectando a todo el mundo. Y no discrimina. Sea rico. Sea pobre. Lo que sea. Está afectando a todo el mundo. Y afectó a nuestro querido juego. Marvel Future Fight. Porque. No directamente. No directamente. Pero lo afectó. Porque como les digo. Falcon por ejemplo. Tendría alguna actualización. Porque sería el nuevo Capitán América. Y. El Winter Soldier. El Bucky. También. Porque tendría un nuevo look. Un nuevo traje. Nuevas habilidades. Y todo lo demás. Que. Le sacaron un bendito tier 3 a este personaje. ¿Dónde estás Bucky? Le sacaron un tier 3 al personaje. Aquí está. Eh. Pero. Es que. Como que. Al tener ese traje viejo. No. No noto. Que. Que valga tanto. 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 Así la pena. Siempre que hago revisión de cuentas. Paso por alto este personaje. Porque digo. No lo he probado. Y en verdad. Yo no lo he utilizado. Yo no lo he visto. Yo no le he visto su función. Como tal. En el juego. Así que. Bueno. Se queda ahí. Medio. Medio corto. Pero nada chicos. Esto fue todo por el video de hoy. Recuerden que el sábado 14. Una hora después del reinicio. Una hora después del reinicio. Para que no haya. Pero gente perdida. Estaremos haciendo el sorteo. Al final del directo. El cual va a durar aproximadamente. Una hora. Una hora y media. Estaremos haciendo Galactus. Estaremos haciendo Tierra de Sombras. Revisando cuentas. Y al final. El sorteo. Así que nada chicos. Eso fue todo por el video de hoy. Un video cortito. Lo voy a subir inmediatamente. Porque no. El video de hoy va a ser el de Nanation Oteisai. Pero bueno. Ya decidí. Soltar esos capítulos que tengo ahí. De proceso. Y pasarme el juego. Y llegar a hacer summons. O sea. Invocación y todo eso. Que creo. Que es lo más divertido. Del juego. O sea. Ver lo que te sale. Y todo lo demás. Y ver si te sale Merlin. Por ejemplo. Que creo que es el banner de ahora. El banner actual. Y nada. Así que nada chicos. Eso fue todo por el video de hoy. Mi nombre es Hexos. Y esto fue. Bueno. Nuevamente todo por el video de hoy. Nos vemos en un próximo video de hoy chicos. Adiós.